¿Qué es el método de Transdenberg? Tenemos que multiplicar 2 por 4 es 8, 2 por 1 es 2, 2 por 3 es 6, 1 por 4 es 4, 1 por 1 es 1 y 1 por 3 es 3. Y al final sumamos. Este es el método convencional. El método de Transdenberg lo que hace es poder multiplicarlo sin necesidad de hacer todo esto. ¿Qué es lo único que vamos a hacer? Bueno, vamos a multiplicar por el 12. El último número del 12 es el 12, donde lo que voy a hacer es multiplicar cada dígito por 2 y le voy a sumar el dígito que está a la derecha. Por ejemplo, 4 por 2 es 8 y no hay ningún dígito aquí, así que se queda como 8. Después, 1 por 2, 2 más el 4 que está acá, 6. Después, 3 por 2, 6 más 1 que está aquí, 7. Y el 3 simplemente se copia. Y ya salió lo de la multiplicación. Otro ejemplo. Esto. 321 por 12. Lo voy a hacer directamente con el método. Lo que voy a hacer es multiplicar este número por 2 y le sumo el dígito de la derecha. 1 por 2, 2. Como aquí no hay nada, se queda el 2. 2 por 2, 4 más 1, 5. 3 por 2, 6 más 2, 8. Y al final copio el 3. Y ya quedó. Esto funciona desde el 11 hasta el 19. Es decir, si yo ahora multiplico 324 por 13, va a ocurrir lo mismo. El 4 ahora lo voy a multiplicar por 3, porque el último número de 13 es 3. 3 por 4, 12. No pongo el 12 completo, me llevo el 1. Luego, 2 por 3 son 6, más el 1 que llevaba 7, más el 4, 11. Y llevo 1. 3 por 3, 9. Más el 1 que llevaba 10, más este 2, 12. Y llevo 1. Y al final copio el 3. Pero este 1 que me lo lleve, se lo sumo. Y ya quedó. Para el 11 ocurre lo mismo. Por ejemplo, 94 por 11. Otra vez. Multiplico el 4 por 1, porque acuérdense que el 11 acaba en 1. 4 por 1, 4. Y no le sumo nada, porque no hay nada allí. Luego, 1 por 9, 9. Y le sumo el 4, son 13. Y llevo 1. 9 por 1, 9. Y una, 10. Así es como este personaje encontró la forma de multiplicar desde el 11 hasta el 19 de forma mental. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy en esta cápsula. Hasta luego. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy en esta cápsula. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Y bueno, eso sería todo por el día. Vamos a ver. Gracias.